Me encuentro con Pedro Castellanos, el Cardenal de Gelaro para las Cámaras de Hermanas en el Llamante. Pedro, bienvenido. Gracias, un placer. Un placer conocerte también. Pedro, el mes de diciembre te ha caído perfectamente. ¿Qué tipo de ajustes has venido haciendo de repente en tu mecánica de bateo? O en la mentalidad que también influye mucho porque los bateos están saliendo. Y estamos viendo el Pedro Castellanos que vimos en la posada de edición que pone la bola en juego que tiene fuerza. Ya este mes de diciembre llevas cuatro cuadrangulares. Bueno, yo pienso que ha sido la consistencia del trabajo todos los días. Yo pienso que creer, creer en lo que estaba haciendo, creer en lo que yo tengo. Y pues yo pienso que ha sido una de las claves de todos los días venir a ayudar al equipo de una u otra manera a hacer el trabajo. Y bueno, gracias a ellos se han salido las cosas de la mejor manera. El domingo te fuiste de 5 a 4 con 5 carreras impulsadas y dos cuadrangulares. Uno de esos dos cuadrangulares con un gran eslán ante las Águilas del Zulia. Por nada, si son las que siempre se quieren tener, Pedro. Claro, claro, sin duda alguna. Como te digo, todos los días uno viene al estadio a dar lo mejor de uno. Y pues ser uno de los protagonistas de todo ese evento, pues sin duda alguna, son una de las cosas que uno quiere a diario. Y pues, felices. Ya tenemos el primer clasificado el día de hoy. Juegan contra un rival directo como Tiburones de la Güera. Mañana te navegamos antes del Magallanes. O sea, una semana importante. ¿Cómo encarar esta semana tan importante, Pedro? Porque bueno, sabemos que Cardenales de la Área es un equipo bastante competitivo. Y quieren terminar lo más alto que se puede en la tabla de posición. Bueno, yo pienso que como todos los días hablamos con los muchachos. De una u otra manera venía a ganar, rompernos siempre ese obstáculo. Pues como todos los días, tratar de ganar, salir a dar al 100%. Y como tú dices, una semana importante. Y pues yo pienso que, o sea, son juegos que a la final cuando tú estás entrenando, antes de empezar la temporada. Son juegos que tú sabes que vas a tener y que de alguna u otra manera se van a dar. Y pues ojalá sea de la mejor manera. Pedro, esta liga es la plataforma perfecta para pulir esas debilidades que se pueden tener de cara a la temporada en Estados Unidos. ¿Qué crees que debe mejorar Pedro Castellano? Yo pienso que, bueno, como todos, siempre uno pelotero, todos los días uno aprende algo nuevo. Y pues nada, así con la consistencia, seguir trabajando duro, por lo menos en mi físico. Y pues nada, tratar de que sea lo que Dios quiera y pues dar lo mejor. ¿Te crees agente libre? No sé si nos puedes adelantar algo. De repente, ¿cómo van las negociaciones con los equipos en Estados Unidos? O si de repente ya tienes una opción. Bueno, nada, o sea, me han llamado a un par de equipos, me han preguntado por mí. Sabemos que la agencia ahora mismo no está tan fácil. Pero de alguna u otra manera, gracias a Dios, he tenido un número por siete años con la organización de Boston. Y pues sé que eso me va a ayudar. Pero como te digo, hay unos equipos que han llamado, pero más no se ha concertado nada. ¿Para qué está Cardenal Gelara esta temporada? Para quedar campeón. Para quedar campeón y ganar la Serie del Caribe. Ay, Dios mío, ok, ok. Bueno, pero todo el éxito del mundo. Y que llegue ese contrato deseado con un equipo que te guste también, ¿no? Que te sientas bien. Que te dé la oportunidad, gracias. Exacto, gracias. Pero estuvimos con Pedro Castellano por las Cámaras de Hermanas en El Llamante.